Esto parece indicar que esa es una recomendación de la Federación, ¿no? Sin embargo, en este caso todavía, hasta tanto no sabrío que nos pasen el currículum, todavía no nos han, en este caso, hecho el conocimiento. Lo importante es lo que es para la ciudadanía, vemos que las cosas no han mejorado del todo y bueno, creo que esto es lo que esperamos los ciudadanos y desde el ayuntamiento es que se mejore la capacidad de reacción de los elementos, que se atiendan las emergencias que se denuncian por parte de la ciudadanía y que esto se traduzca en la tranquilidad de los ciudadanos.